Bien, esto de hablar el último pues siempre tiene su inconveniente, ¿no? Hay veces que está todo dicho ya, cuando llega el turno de la última persona que tiene que hablar, pero bueno. Luis, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Que sepas que seguiré pidiéndote esos proyectos importantes para Altura y espero que sean satisfechos, como siempre por parte de Diputación. Bueno, Francisco Medina, pues te digo lo mismo, seguiremos insistiendo, gracias por estar aquí en esos proyectos que para Altura son tan importantes. José Vicente Torres, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Señor Puro Párroco, también está por ahí sentado, un saludo para usted y Corporación Municipal. En primer lugar, buenas noches a todos y a todas cuantos habéis querido acompañarnos en esta Gala de la Cultura y el Deporte que organiza el Ayuntamiento de Altura. A cuantos formáis parte de agrupaciones locales, así como a quienes os halléis en este lugar como representantes institucionales o simplemente acompañando a familiares y amigos en esta ceremonia. Nuestro sincero agradecimiento por vuestro apoyo en un momento que, para el consistorio y para mí, resulta muy especial. Tal como seguramente conoceréis, los aquí presentes, la Gala de la Cultura y la Gala del Deporte surgieron y se consolidaron con la intención de rendir homenaje a cuantas personas y entidades colaboran en la promoción de la cultura y el deporte, entendidos en un sentido amplio que implica, además, la dinamización social del municipio y la promoción de hábitos saludables y de ocio. Por ello, sin renunciar al aspecto lúdico que también lo tiene, el evento se plantea como una doble internacional. Primero, servir como instrumento de encuentro entre las personas, colectivo y asociaciones culturales que, desde sus diversas áreas, aportan su esfuerzo por la promoción de la cultura y el deporte. Segundo, y no menos importante, ofrecer un reconocimiento público a la labor de personas y colectivos que, en sus diversas facetas, contribuyen a impulsar el progreso y la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. En esta vertiente, la Gala de la Cultura y del Deporte se configuran como homenaje sincero a cada uno, una de los representantes colectivos que, por una u otra razón, ha constituido imagen de referencia en los diversos campos de la cultura durante el pasado, reciente o por su trayectoria vital. Mención especial merecen, claro está, quienes además reciben el reconocimiento por su destacada labor en pro de la cultura o el deporte de ámbito local. Quiero felicitar sinceramente a José María Orellana Rodríguez por su Asociación Cultural Nacional Esperanza, Grupo Espeológico La Señera de Valencia por la Asociación de Romeros de la Cua Santa, Ángeles Máñez Zarzoso por la Asociación de Bolilleras, Miguel Ángel Cadorsellés por el Club de Baloncesto de Altura, Diego Rodríguez Guaraná por el Club de Frontenis de Altura, Club de Tenis de Náquera por el Club de Tenis de Altura, Casimiro Montegrifo por el Club de Petanca Jubilados de Altura, Pilar Lozano Blasco por el Grupo de Gimnasia de Mantenimiento de la Tercera Edad. De manera especial, la enhorabuena también para los responsables de la marcha BTT Calderón-Estemprey en edición 2010 y el Club Deportivo de Altura y la Romería a la Cua Santa. Por supuesto, mi más sincera felicitación para José Miguel Carot Sierra y el fallecido Alberto Salvia Pardo, personas reconocidas por su trascendente aportación a la cultura y al deporte local. Todos, de alguna forma, tenemos que estar alegres, tenemos que alegrarnos, ya que, como todos conocéis, y aquí también Luis Martínez como diputado de Deportes y también Fran Medina lo han dicho aquí. Hoy hemos dado comienzo a la remodelación de las instalaciones deportivas, instalaciones para conseguir que estén en unas mejores condiciones para la práctica del deporte. También es una alegría para nosotros que el edificio de la cartuja, la hospedería que estaba en manos privadas, gracias a la compra por la Diputación, hoy podamos disponer también como una parte importante de la cartuja de Valdecristo y está puesto a disposición de todos. Desde el Ayuntamiento hemos solicitado una subvención con fondos europeos, adjuntando memoria valorada por los técnicos para que la fuente testigo de nuestra historia, de nuestros antepasados, y me refiero a la fuente de Nación Esperanza, sea una realidad ya que importe para todos. Quiero decir que el importe de esta fuente, por su cuantía, casi asciende a 75.000 euros. Con esfuerzo saldrá adelante. José María, quiero decirte, por un lado, felicitarte por tu reconocimiento por parte de la asociación, pero como muchas veces hemos hablado, almorzando en la glorieta, que este proyecto saldrá adelante con el esfuerzo de todos. Seguiremos trabajando en este sentido con proyectos importantes para nuestro querido pueblo. Y para terminar, con el ánimo de ser breves, simplemente animaos a continuar con vuestra importante labor en la promoción de nuestra cultura y el deporte, en el desarrollo de este dinámico tejido social que caracteriza a nuestro municipio y sin el cual no puede entenderse. Vuestro es el protagonismo en este campo, aunque desde el Ayuntamiento de Altura trataremos siempre de aportar cuantos recursos estén a nuestra disposición para potenciar las manifestaciones culturales y deportivas que surjan en el municipio. Agradecer también al Consejo Valenciano de Cultura por la aportación de estos libros que hoy, de este detalle, se os ha repartido. Gracias por vuestra atención. Gracias a todos. Así que... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!